Amigos del canal ETEC, bienvenidos a un nuevo videotutorial el día de hoy vamos a realizar la sesión número 10 de nuestro curso con AutoCAD 2018 el día de hoy vamos a ver 3 nuevos comandos el comando Rotate, el comando Mirror y el comando Scale y vamos a ver esos 3 comandos, Rotación, Espejo y Escala como ven ahí también están sus teclas rápidas que nos ayudan para llamar rápido a un comando muy bien, vamos a ver, acá ya tenemos un dibujo hecho no olvidemos siempre los requisitos de cómo trabajar con AutoCAD siempre en el espacio de trabajo de las tiendas de adaptación y activar todos los botones de la configuración para que aparezcan en la barra de tareas de AutoCAD, en los botones de apoyo muy bien, entonces vamos a empezar el comando Rotate está acá, yo lo tengo aquí Rotate, si, tecla rápida, RO, Enter correcto, entonces muy bien, vamos a elegir Rotate y lo primero que me pide este comando es que seleccione todo el objeto seleccione todo el objeto le doy Enter y luego me pide un punto base por ejemplo, yo elijo este punto base aquí ojo, hago un clic aquí y lo voy a hacer es Rotar claro, ¿por qué aparece así? aparece así porque está activo el botón F8 el corto si desactivo la rotación va a ser más libre ahí está miren, esto se llama Rotar por Factor o sea, voy a rotarlo y voy a decirle a ver, quiero que esto rote 45 miren, AutoCAD me dice dame el ángulo de rotación le digo 45, Enter y ya rotó 45 grados correcto, si quiero deshacer control Z para deshacer la última acción y ya está si, entonces para si, practicar selecciono todo, Enter, escojo el punto base y desactivo el F8 si quiero que la rotación sea libre desactivo el Orto y ya puedo rotar sin ningún problema esto se llama Rotar por Factor si le dijera, a ver, este 65 grados Enter y ya rotó 65 grados mi objeto ¿vieron? es muy interesante ya está eso se llama Rotar por Factor pero también rotar tengo dos opciones para rotar que es por copia y por referencia que es muy importantísimo saber eso ya, entonces hago lo mismo rotar selecciono todo el objeto correcto, le doy Enter escojo el punto de apoyo aquí está desactivo el F8 y miren aquí yo lo puedo ver aquí en la barra de de comandos que me dice Copy Referencia correcto o si no flecha abajo y yo veo aquí copiar o referencia si yo elijo Copy miren voy a elegir Copy va a rotar una copia y el elemento original se va a mantener en su posición si yo le dijera ya, yo elegí Copy voy a ponerle quiero que esto rote 65 grados Enter y miren que ha pasado ha salido una copia del original y es la copia la cual ha rotado eso se llama Rotar por Copia si, vuelvo a hacerlo de nuevo ya saben que para Rotar Libre desactivamos el Orto del F8 si Rotar selecciono el objeto le doy Enter escojo el punto base y acá le digo flecha abajo y elijo Copiar o Referencia si le digo Copy correcto va a rotar la copia si o sea, acá le doy el ángulo 90 grados Enter ahí está ha rotado una copia en 90 grados interesante es muy interesante este comando y como se como se se rota con referencia aquí si es muy interesante saberlo eso lo vamos a hacer ya aquí acá yo tengo un dibujo miren yo tengo este dibujo se ha partido lo he partido pero como yo puedo rotarlo con referencia miren lo interesante como ustedes ven está chueco yo quiero que este de acá si vaya a encajar aquí entonces para yo poder encajarlo bien necesito el comando Rotate o rotar con referencia que es muy interesante entonces lo primero que hago es moverlo entonces voy a seleccionar voy a escoger Move recuerdan Move escojo el punto donde quiero que se mueva y lo llevo acá miren como ya uní los puntos está bien excelente lo he movido los puntos pero que ha pasado si no se ha alineado claro o sea tengo que rotarlo con la referencia si vamos a hacer para que se pueda alinear entonces voy a elegir Rotate selecciono el objeto solo el objeto que va a rotar ojos Enter escojo el punto base que es este de aquí está y ahora le digo flecha abajo pero voy a elegir referencia entonces la primera referencia va a ser esta este punto mi segunda referencia va a ser esta ojo y ahora la tercera referencia va a ser este punto y ya está y miren como la rotación con referencia ha salido bastante si muy interesante voy a repetir ya voy a repetir desde el comienzo si primero lo movía normal con comando Move ya lo hemos trabajado en secciones anteriores lo muevo aquí claro está movido pero no está alineado y para apegarlo utilizo mover con referencia rotar perdón con referencia Rotate elijo el comando ro Enter selecciono selecciono la mitad que quiero que apegue y alinee le doy Enter cojo mi punto base que es este ahora le digo le echo abajo y escojo referencia ahora sí mi primer punto de referencia va a ser este acuérdense bien primer punto mi segundo punto de referencia va a ser esto y donde yo quiero que pegue aquí y ya está miren amigos ya se ha movido con referencia que es muy interesante cuando nosotros querramos aprender Autocata así podemos rotarlo con referencia entonces hemos aprendido a rotar con referencia hemos aprendido a rotar con factor y también hemos aprendido a rotar con una copia ¿correcto? interesante pasamos ahora al siguiente comando el comando mirror este comando es muy interesante para eso vamos a hacer este ejercicio de aquí el comando mirror se utiliza mucho en Autocat es uno de los comandos que se utiliza bastante porque nos ahorra tiempo para trabajar si esa es la la función vital vamos a hacer una línea de 50 por 50 vamos a hacer este no se preocupen que esta práctica yo la voy a subir al canal para que ustedes también puedan realizar lo voy a utilizar polilínea para que una si voy a activar mi mi F8 y le digo 50 por 50 dice que hay una línea de 5 adentro ya ¿cómo hago esto? vamos adelante vamos a enseñar un comando que se llama el comando equidistancia o que es el offset si voy a para hacerlo más rápido voy a enseñarles rapidito pero eso vamos a hacer en otra en otra en otra sesión rápido si para trabajar offset si elijo pongo 5 que es la distancia que me pide que es la distancia que va a haber de acá a 5 miren 5 enter selecciono la línea y le hago clic dentro dentro clic adentro le hago clic afuera va a salir la distancia afuera entonces ya hice de una manera más rápida el 5 si eso ya lo vamos a ver más adelante dice que tiene una línea de 25 para 25 y medio estos dos diámetros de 30 y de 10 entonces vamos a ver ya de aquí de en medio 25 la línea y hago mis diámetros o radio la mitad 15 y radio de 5 está elimino esta línea está y lo voy a partir en ambos casos aumentó el zoom rápido para poder trabajar bonito y lo voy a partir de igual manera aquí de igual manera aquí para que sea independiente ahora sí voy a pintarlos con el comando hatch si con un relleno negro si hatch aquí está el hatch recuerda que hicimos esto hatch en sesiones anteriores ya muy bien vamos a hacer un color sólido vamos a poner otro color pues como es negro no va a caer vamos a poner un amarillo vamos a poner esto que más dice esto esto y esto si un sólido con un color amarillo a recordarlo más las sesiones anteriores muy bien ya tengo el dibujo ya está ahora sí viene el comando este es el ejercicio y ahora sí viene el comando primero dice que voy a hacer un reflejo a la derecha para que se pueda reflejar en esta parte claro yo lo puedo hacer yo si quiero hacerlo y no sé el comando espejo tendría que sacarle una copia y rotarlo para que pueda hacerse pero esto se puede hacer más fácil con el comando espejo el comando espejo está aquí debajo de rota el comando mirror entonces cuando yo elijo mirror el comando me va a decir que seleccione todo lo que yo deseo que se refleje selecciono todo le doy enter y luego me pide los puntos de donde yo quiero que se refleje ojo entonces si yo quiero que esto se refleje para el lado derecho yo tendría que elegir este punto de aquí si y el otro punto de abajo miren un clic aquí y este autocad o el comando mirror me pide dos opciones si yo elijo yes me va a reflejar sin la copia ojo si elijo yes miren elijo yes y que ha pasado ha reflejado pero sin la copia y si elijo no lo que va a hacer es reflejarme con copia que es lo que deseo entonces para deshacer recuerden control z como control z se deshace en autocad correcto entonces volvemos a trabajar le digo mirror selecciono todo le doy enter escojo mi punto de referencia que en este caso quiero que refleje a la derecha es este punto a este punto y elijo la opción que diga no para que me refleje con copia ya está y miren ustedes como ha reflejado así pero esto no acaba aquí quiero que quede así entonces si yo quiero que quede así fácil pues hacemos también reflejo a estos dos entonces le diría mirror selecciono todo correcto le doy enter ojo el enter es vital y mis puntos de apoyo pueden ser de aquí hasta aquí o si no desde aquí hasta aquí correcto y porque aquí el reflejo va a ser abajo y le digo no pues para que y miren como ha reflejado de una manera rápida es muy interesante este comando se utiliza bastante en autocad yo sé que le va a servir mucho pero lo vital es esto por favor si voy a darle control z lo vital la secuencia es lo más importante que ustedes deben aprender si selecciono todo le doy enter y después de darle enter me pide de que lado de que lado va a reflejar si yo le dijera desde este lado hasta este lado el reflejo va a salir arriba miren ojo ya si yo le dijera mirror selecciono todo le doy enter le dijera quiero que me salga a la izquierda selecciono este lado y este lado y el reflejo me va a salir a la izquierda entonces el punto vital de mirror es elegir el lado donde va yo quiero que refleje eso es vital correcto selecciono enter escojo de aquí hasta aquí y le digo no para que para que ya podamos que cosa le doy el ejercicio acabado ahí está cuando les pase esto porque varios me han preguntado siempre me preguntan claro miren es pequeño verdad entonces cuando uno aumenta el zoom o a veces uno abre radios en una plantilla aumentada aparece esto estos como si los círculos se volvieran como polígonos se deforman no nos preocupemos cuando yo quiero que esto esto pasa porque está en una escala pequeña y hago el zoom grande se vuelven así como si se formaran pero no se me ha logrado cuando les pase esto eso solamente pasa en círculos correcto o en arcos cuando pase esto utilicen un comando que se llama el comando actualizar regén yo le digo regén si regén así escojan regén para que actualice y van a ver que ya se va a actualizar y se va a mejorar los círculos si acuérdense comando regén muy bien entonces hemos acabado nuestro segundo comando que es el comando mirror espejo tecla rápida mi lo pruebo mi enter y ahí está el espejo entonces está bien y por último hacemos el comando escalar el comando escalar es es muy interesante se parece mucho al rotate porque tiene para escalar con copia y tiene también que escalar con referencia y también escalar en base al factor pues vamos a hacerlo con esto correcto el comando escala está aquí debajo de mirror tecla rápida sc escale entonces escalar selecciono todo enter ojo enter escojo un punto base por eso se dice que se parece mucho a rotate ya y si quiero por factor le digo pues yo quiero que esto se escale 2 si le digo 2 va a ser el doble a ver esto si voy a explicar un ratito este es mi archivo original voy a sacarle una copia ya para no malograr voy a sacarle una copia ya está voy a sacarle una copia ya está voy a contarlo para ver tan solamente aquí voy a contar esto solamente estoy acá para que nosotros podamos ver tiene 100 si cuando uno dibuja un objeto en autocad la escala que uno dibuja es la escala 1 es la escala real se le conoce entonces el comando escala siempre me va a pedir un valor de escala si yo le dijera 2 le estoy diciendo que sea el doble ya no sería 100 100 sino va a medir 200 si quiero que la escala sea la mitad le pongo 0.5 y mi escala va a ser de 50 por 50 lo vamos a probar pero recuerden que la escala real siempre es la escala 1 si entonces esto es escalada en factor selecciono le doy enter si escojo el punto base donde quiero que escale y le digo ahí 2 2 significa que va a ser el doble 2 enter si esto es 100 esto va a ser 200 porque se ha escalado al doble entonces voy a medirlo para ver si tiene 200 y es verdad pues miren ahí está 200 se escaló el doble eso es escalar por factor vamos a ver ahora hemos escalado el doble vamos a escalar por la mitad si uno es real la mitad es 0.5 entonces escala selecciono todo enter escojo el punto base me pide el factor de escala y le digo 0.5 y miren vamos a cotarlo para ver si es verdad de aquí a aquí y vamos a ver que es 50 exacto correcto entonces recuerden la escala real es 1 y si yo quiero el doble el triple le pongo 2 si quiero la mitad le pongo 0.5 muy bien si voy a borrar la cota y ahora si viene escala con copia si yo quiero escalar con copia hago igual o parecido a lo que hicimos con rotulación le pongo a escala selecciono el objeto enter escojo el punto base si un ratito he escogido mal el punto si escala enter escojo el punto base abajo ya y elijo flecha abajo si uy elijo flecha abajo pues activa el order ya está flecha abajo elijo claro cuando no se puede ver entonces escojo las opciones en la barra de comandos elijo copy que va a escalar con una copia ojo elegí copy y ahora le digo la escala va a ser 1 este 2 ahí está miren se ha escalado el doble lo ven se ha escalado el doble pero con una copia correcto se ha escalado 2 el doble pero con una copia correcto y entonces ¿cómo es escalar con con referencia? a ver si esto valía 100 entonces yo voy a poner una línea de acá y le voy a decir 25 ¿correcto? yo sé que esto vale 100 que todo esto vale 100 pero si yo le pongo 25 entonces yo escalo mi referencia ¿correcto? entonces vamos a elegir ¿cómo se escala con referencia? escalar selecciono todo ¿si? enter escojo el punto de apoyo y escojo la referencia ¿correcto? entonces el primer punto va a ser este el segundo punto va a ser este y el tercer punto va a ser este y miren que ya ahora escaló con 25 más si yo lo cotara selecciono de acá a acá ahí está haciendo 25 vuelvo a repetir ¿correcto? porque hemos escalado con referencia yo lo único que hice fue agregarle una línea de 25 si yo sé que la base vale 100 y le he puesto una línea de 25 voy a agrandar todo o voy a escalar todo para que ahora valga 25 más que sería 125 ¿cómo lo hice? lo hice aquí ¿si? escala selecciono todo enter el primer punto aquí el segundo punto aquí ¿correcto? ah perdón no elegí referencia disculpen ¿si? muy bien si escala selecciono el objeto le doy enter ¿si? ¿correcto? escojo el punto y luego le digo flecha abajo para escoger la opción si no me dejan no se preocupen escojo abajo referencia cojo referencia recuerden el primer punto es este de aquí el segundo es este de aquí y el tercero es donde quiero igualar con los 25 ahí está y ahora sí ya tengo esta referencia con escala este salió de lo que se ha quedado pegado ¿si? ¿correcto? entonces ya tenemos como hemos hecho una escala con referencia eso es muy interesante ya está muy interesante saberlo ya lo mismo pasa aquí ¿si? lo mismo pasa aquí ¿correcto? si quiero borrar esto tendría que borrarlo se va a borrar todo ¿si? porque todavía no se ha pegado entonces ya hemos aprendido como escalar con referencia ¿si? vamos a practicarlo lo último ya porque eso es lo que más me interesa que ustedes aprendan que es la escala con referencia que se trabaja bastante también vamos a crear una copia ya lo mismo vamos a decirle acá ¿correcto? vamos a decirle 50 más ¿si? para practicar muy bien entonces elijo escala selecciono todo el objeto todo el objeto selecciono enter escojo el punto base si escojo abajo referencia y me va a pedir primero este punto segundo punto de la base y tercero la línea ya está y miren como ya se escaló ¿si? en base a la línea entonces es muy importante saber esto ¿cómo escalar con referencia? muy bien amigos del canal ETEK el día de hoy vamos a aprender tres comandos más espero que lo utilicen que es muy importante y bueno nos vemos hasta el siguiente videotutorial muchas gracias cuídense